Hola mi hermosa gente maravillosa, espero que se encuentren todos bien. Estoy de vuelta con otro nuevo video. Hoy les traigo piropos para mi novia. Empecemos. Nadie es perfecto, tú no eres perfecta, pero eso no importa porque yo me enamoré de tus defectos. Para mí ni riqueza ni poder, con tu amor tengo la verdadera felicidad del mundo entero. No hay cálculo matemático, ni teoría comprobada para describir tu belleza. Siempre creí que tenía un corazón cerrado, hasta que llegaste tú con la llave. ¿Dónde la encontraste? Tú no debes ser de este planeta, creo que eres un ángel caído del cielo, no te vayas o te echaré de menos. Tú eres el sol que me da vida y me ilumina. ¿Quién fuera avión para llevar volando mi amor hasta tu corazón? ¿Eres joven y bella? ¿Hiciste un pacto con el diablo? Tanta belleza no puede ser real. Se supone que todos pensamos con la cabeza, pero cuando se trata de ti, mi razón queda indefensa ante el corazón. Aún sin estar a mi lado, puedo sentir tu olor a rosas frescas. Eres mi vida, aposté todo por estar contigo, por eso sufro tanto cuando nos alejamos. Si vuelvo a nacer, te volvería a querer, volvería a conquistarte y a enamorarte, volvería a hacer todo contigo otra vez. En el más duro invierno, tus ojos me dan calor. Este cielo sería oscuro si no fueras tú, la estrella que lo ilumina. Siento que vivo soñando despierto, porque la vida a tu lado es un sueño. Tú eres la única verdad que tengo en mi vida, todo lo demás parece mentira si no estás tú. No pierdo la esperanza de jurarte amor eterno y planear una vida juntos, solo di que sí. Mi perdición son tus abrazos y tus besos. Tú eres un oasis en el desierto de mi vida, quisiera beber de tu fuente. La vida solo se trata de decisión, quiero que mi última elección seas tú. Eres una estrella fugaz, en este hermoso cielo, como quisiera que cayeras en mis brazos y alumbraras mi vida. Te cambio mi vida entera solo por tu amor. Cada grano de arena en una playa es un poquito de tu belleza. Eres mi pensamiento favorito de todos los días. Espero que les haya gustado este video. Y como siempre digo, los invito a que se suscriban, compartan, comenten y dejen su like. Es gratis y este canal sigue creciendo gracias a todos ustedes. También muchas gracias a todas esas hermosas personas que se suscribieron, que comparten, que comentan y dejan su like. Que Dios los proteja y bendiga siempre. Hasta la próxima.